Ayer hacia las 6 de la tarde se presentó un movimiento de una magnitud que no es tan alta. Fue importante en el sentido de que no dejó afectación. La gente lo sintió, pero no generó pánico porque fue de todas maneras un movimiento telúrico considerado bajo. Es importante recordar que en el departamento del Huila tenemos esa amenaza, una amenaza sísmica alta y que tenemos que estar preparados. Y esta preparación arranca en el mismo hogar de cada uno de nosotros sabiendo cómo tenemos que actuar, por dónde debemos salir de forma segura de nuestra vivienda. Es importante que las familias practiquen este tema porque tenemos la amenaza. Y por el tema ya de infraestructura, pues hacer las construcciones sismoresistentes, o sea, acatar las normas que ya tiene Colombia para evitar que esas viviendas colapsen y hagan que la vida se pierda. Es importante no perder de vista que tenemos también esa amenaza natural en el departamento del Huila y que tenemos que seguir trabajando sobre ella.